En los últimos días, la comunidad barranqueña ha hecho llegar a la redacción de enlace noticias la denuncia sobre bloqueos o suspensión que se han presentado en algunas fichas en la página del CISBEN, lo que no les permite acceder a servicios de salud, educación, entre otros servicios sociales, por lo que se han generado aglomeraciones en las instalaciones de las oficinas del CISBEN. El día 29 de marzo del presente año, el Departamento Nacional de Planeación inició un proceso de actualización de la base de datos del CISBEN. Este proceso terminó el día 13 de abril, donde se actualizó y se revisó con más de 20 bases de datos del nivel nacional y territorial. En este proceso se observa que muchas familias se presentaron información no correcta, que no correspondía a la realidad, y por eso sus fichas del CISBEN fueron suspendidas, aparece una línea roja en las mismas. Y esto, ¿qué conlleva a que no puedan acceder a los servicios sociales? Servicios en salud, servicios en educación, servicios ahorita con familia y generación, en lo que es la renta económica. El secretario de Planeación manifestó que esto se debe a un proceso de actualización y revisión de la base de datos del CISBEN, en la que se encontraron inconsistencias en la información suministrada en encuestas de hogares. Asimismo, aseguró que están generando estrategias con el fin de agilizar este proceso y solucionar lo antes posible la situación. Durante eso quiero decirle a toda la comunidad barraquilla, desde el CISBEN vamos a estar muy pendientes para apoyarlos y poderles darles soluciones, aunque queremos dejar también muy claro que esto depende del Departamento Nacional de Planeación. Pero así a ustedes vamos a seguir trabajando para que estas aglomeraciones que se están presentando en los últimos dos días puedan ser solucionadas con estrategias que ya estamos implementando, como es el pico y cédula, y adicionalmente que nuestros CISBENizadores vayan a cada uno de los barrios a que le hagamos esa encuesta nuevamente y que podamos mejorar esas condiciones y puedan tener su ficha actualizada. Si este es su caso como titular de la ficha, debe acercarse a las oficinas del CISBEN de lunes a jueves de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde y el día viernes hasta las 4 de la tarde, teniendo en cuenta el pico y cédula establecido para la atención al público. El día lunes cédulas terminadas en 1 y 2, martes cédulas terminadas en 3 y 4, miércoles cédulas terminadas en 5 y 6, jueves cédulas terminadas en 7 y 8 y para el día viernes cédulas terminadas en 9 y 0.